Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, compañero, compañera Dera, ¿cómo estás? Te sorprenderá que está haciendo un Facebook Live y no haya avisado anteriormente, ¿sí? Bienvenidos a todos los que se empiezan a sumar, están siempre atentos, genial. Bueno, se van a enterar ahora por qué lo hago así a las apuradas y por qué lo hago ahora. Que lo haga todo rápido y a las apuradas no quiere decir que no tenga valor, todo lo contrario. Simplemente, más tarde, para los que sepan y para los que no, les doy la oportunidad de poder participar, voy a estar haciendo un programa que yo considero muy importante por medio de YouTube, en la caja de Pandora, ¿sí? Que como saben mucho, bueno, me siguen o lo hacen por allí. Es un horario, bueno, 21 horas Argentina, ¿sí? 18 horas México y 0 horas España, ¿sí? Vamos a hablar, yo digo vamos porque me gusta compartir con el que esté ahí mirándome, en los comentarios y todo esto, voy a hablar de un tema muy interesante que es el colapso nervioso. Así que, bueno, los invito de paso a que me vean más tarde, ¿sí? Por, ya les dije, YouTube, la caja de Pandora, si pueden hacer preguntas, si podemos estar un rato juntos y charlar de este tema tan importante, ¿sí? Para la humanidad. Ahora, ¿por qué? El por qué, el para qué justamente de este Facebook es que el día de mañana, la fecha, hoy es 31 de octubre del 2018, no sé si han prestado atención o no, los que no están atrás de todo lo que es simbología quizás no hayan prestado atención, ¿sí? Y para eso estoy yo, para decirles, presta atención acá, ¿sí? Todo lo que le sume a tu vida, que sea bienvenido, tenés que abrirte a recibir todo lo bueno que tiene la vida para cada quien, ¿sí? Y, ¿qué puede pasar el día de mañana? ¿Alguien de todo lo que está allí, en el chat en vivo ahora, puede darse cuenta que es el día de mañana? A ver si tiran apuestas, ¿qué puede pasar el día de mañana? ¿Qué puede ser interesante observar el simbolismo? Piensen un poco, a ver, los que me siguen. Algo que simbólicamente impacte al inconsciente, al subconsciente, algo que tenga que ver con la proyección a futuro. ¿Qué imaginan? Bueno, aparte de que mañana empieza noviembre. Noviembre no es el último mes del año. Sin embargo, tiene mucho que ver con eso que te voy a hablar hoy, ¿sí? La mayoría de nosotros, desde octubre, octubre, noviembre, diciembre, estamos acelerados, estamos estresados, esperando que concluyan las clases, esperando que concluya, que vengan las vacaciones, viendo las vacaciones como un lugar para aflojarnos, ¿sí? Para relajarnos, siendo que vacaciones, esa palabra viene desde otro lugar, hay que tomarla en otro sentido, para que nos rinda frutos. Bueno, no es el tema que voy a hablarles igual hoy, ¿sí? Pero, este, hoy algo voy a hablar en el programa de esta noche, ¿sí? Algo del tema relajación, que es la calma, bueno, algo voy a recorrer hoy. Lo que me interesa es que todos los que siguen mi febular, ¿sí? Tengan en cuenta que el día de mañana, el día de mañana es primero, el primer día del mes, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Ahora voy a entrar a saludar, ¿sí? Bueno, mañana es el primero de noviembre del 2018. Si alguien sabe algo de numerología, si alguien escuchó al menos hablar, ¿qué pasa cuando ciertos números, si se presentan en todos los calendarios, ¿sí? Al menos occidentales, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando aparezca en un montón de lugares, en... ¿Cómo se llaman estos? En las agendas, en las computadoras, en los celulares, en todos lados va a aparecer uno del once. ¿Y saben qué? ¿Qué? Sobre todo, uno del once, y si al 2018 yo lo sumo, que nos da otro once. Si ustedes se ponen a observar, ¿sí? Cuando comience este primero de noviembre, y en realidad cada primero de noviembre, de cada año, pero sobre todo este que da once. Bien, tenemos la posibilidad de, en realidad, hacer crecer eso que queremos hacer crecer. Bueno, hablando bioenergéticamente, que es el movimiento de la vida, sí o sí va a haber una proyección bioenergética. ¿Por qué es esto? Sin entrar en detalle, el universo es matemático. Nosotros sabemos que, como está hecho el mundo físico, así está hecho nuestro cuerpo. Por lo tanto, un número, ¿sí? Este sistema binario del uno y el cero, corresponde a decir, programación, el uno. El cero es no programado. Entonces, siempre que haya un uno más otro uno, está indicándole al universo que sigue, continúa por ese lado. Vamos a suponer que yo tengo el uno y el cinco, el uno y el tres, el uno y el uno, el uno y el cuatro. ¿Cuál se va a repetir el uno y el uno? Porque hace fractalidad, ¿sí? Como el universo. Todo el contenido del universo se centra en un espacio que está fractalmente creado, lo van a comprender cuando salga el libro de Bioenergia Aurea, bien, pero no es muy difícil si uno lo piensa así. Entonces, lo que va a hacer que cada número represente a una programación. Por lo tanto, ¿qué programación vas a amplificar el día de mañana? Bueno, y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque si vos, al iniciar este periodo en el año, ¿sí? Para iniciar este periodo en el año, porque todos tienen en cuenta el primero de enero, el primero de enero lo tiene en cuenta el resto de la humanidad. Ahora, el primero de noviembre siento que tiene un número más incluso para fractalizar, y sumado a que estamos en el 2018, que sumado da 11, imagínense la fractalidad de la frecuencia. Todo lo que tenemos que comprender es esto, ¿sí? Que no es fortuito, no es que a unos sí y a otros no, esto va a suceder siempre. Por eso, ¿sí? Si hay una información, independientemente, independientemente de la información que nosotros pongamos en juego el día de mañana, ¿sí? Durante todo el día, eso se va a amplificar en los meses siguientes. Bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Va a depender si pongo algo bueno o nada más? No. Si vos el día de mañana lo pasás cansado, cansada, preocupado, preocupada, lo más posible que los meses posteriores tengas mucho más de eso. Si el día de mañana tus células bajan su frecuencia vibratoria y, por ejemplo, te resfriás, ¿sí? O, por ejemplo, te agarró, no sé, un golpe donde tenés dolor, posiblemente los meses posteriores se repita este golpe, eso que vos viviste. Esto no es algo, ya les dije, no es algo azaroso, no es algo divino que tenga que ver con otras cuestiones, simplemente tiene que ver con cómo está formado el universo. ¿Sí? Siempre que nosotros vemos la sombra, ¿la sombra qué es? Sería la enfermedad, el golpe, lo que no nos gusta, lo que nos preocupa, esa es parte de la sombra. Ahora, la sombra te da la oportunidad de que surja la luz. Por lo tanto, yo lo que te invito a hacer es no te vayas a dormir sin antes hacer un repaso por tu mente. ¿Qué cuestiones tienen que quedar afuera de tu vida? ¿Qué es lo que ya no querés más? Todo lo que te equivocaste, no es que vayas a pedirle disculpas a un otro, vos, con vos mismo, vos con tu conciencia hablándole a tu cuerpo, a tu mente, a la divinidad en vos. Lo ideal es que hagamos un chequeo, una pequeña evaluación de nuestra propia vida, del día a día. No estoy hablando de cosas generales, como si, hoy quiero generar más plata, ahora quiero tal cosa. Y hablo del diario vivir, de cómo te sentís, de lo que te trae felicidad. Si te estás haciendo daño, ¿en qué te estás haciendo daño? Poner un corte, hacer un pequeño cambio, aunque sea en algo. Y ya vas a ver que el día, vas a amanecer, habiendo tomado la decisión el día anterior, de cambiar algo, amanecer este 1 del 11 del año, que reducido da 11 también, ¿sí? Porque te va a dar un empujón bien grande, bioenergéticamente, ¿para qué? Para que el universo esté a tu favor. Si necesitas cambiar de trabajo, por ejemplo, pensá a la noche, en lo anterior, ¿qué es lo que hiciste mal en tu trabajo? Hasta ahora. ¿Qué es lo que no te gustaría que se te filtre? ¿Sí? Si eras malhumorado en este trabajo, en el que tenés, date cuenta, toma conciencia de que ese malhumor no te hace bien, ni a vos ni a los otros. Por ejemplo, ¿sí? Y lo otro, sería que imagines, ¿sí? Pidas, no es pedir a alguien, es a vos mismo, estar dispuesto a, comprometido a, a recibir un mejor trabajo, por ejemplo. Y te dormís sintiendo eso lindo. Ya vas a ver que el día de mañana, si haces eso anteriormente, va a ser diferente, va a ser un empujón para tu vida. Sea lo que sea, si tenés una enfermedad, trata de encontrar en qué sos responsable de esa enfermedad, primero. luego, pensá cómo podés resolver esa enfermedad, ¿sí? No pienses cómo voy a hacerlo, simplemente pensá que se resuelve y dormite, para que el universo pueda proyectar una frecuencia mucho más de solución, ¿sí? Entonces, en primer lugar, esto iba a ser cortito, en primer lugar es tener en cuenta todo lo que pensás mañana, lo que pensás, lo que sentís, si te sentís muy triste y que te sentís muy solo y que nadie te escucha, cambia el pensamiento y decís, voy a recordar lo que me dijo Gabriela, voy a recordarlo y digo, no, 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 lo voy a cambiar, cambio el chip. No. Elijo ser amistoso y elijo tener muchos amigos y muchos conocidos y, ¿sí? Es un pensamiento nada más, no tenés que aprender ni velas, ni hablarle a alguien, sos vos con tu conciencia. El universo siempre nos da estos portales, estos portales no son cosas raras como a tal hora, hace tal cosa, son cosas raras para mí. La naturaleza ya te da la posibilidad de que puedas tener más energía a tu favor, de que el universo, la vida, te favorezca, ¿sí? Entonces, tenés que aprender a prestar atención a todo esto maravilloso que tiene esta vida en la Tierra, ¿sí? Mañana, entonces, tenemos una oportunidad de amplificar todo lo que está bien en nuestra vida y queremos que se siga multiplicando. Y lo otro, no queremos que se multiplique, queremos que reste, por lo tanto, lo sacamos de circulación, al menos el día de mañana. Si solés quejarte todo el día de la política y de la economía, el día de mañana no lo hagas. Así vas a ayudar a tu propia economía, a tu propia organización, a tu propio gobierno y también el de tu país. No sumes más para el caos mundial, no lo hagas y ya vas a ver que el universo siempre, siempre ayuda. ¿Sí? Bien, voy a ver si me hacen alguna preguntita, voy a mirar acá, esto fue rápido, les dije. Bueno, muchísimas gracias a los que siempre se conectan, ¿sí? Si quieren hacerme alguna pregunta, voy a... se les respondo. ¿Está bien? Esto ya va a quedar. Recuerden también, por si lo están asociando, mientras aguardo a ver si me hacen alguna pregunta, de decirle que siempre, todos los primeros de... los inicios de las relaciones, los inicios de los trabajos, los inicios de todo, va a influenciar enormemente en el resto del resultado. Siempre. Siempre habrán escuchado eso de empezar con el pie derecho, tiene que ver con esto. Y si empezaste algo equivocadamente, toma conciencia, rapidito, y decís, me equivoqué, no me gustaría hacerlo así, lo haría diferente y lo haces en tu mente, lo haces a nivel simbólico, para que no esté escrito eso en tu realidad, eso que dijiste, me equivoqué, no lo quiero así, hacelo el cambio. Ya vas a ver que ejerciendo bioenergía, porque es esto ejercer la bioenergía, ejercer nuestro poder, justamente van ocasionando pequeños milagros, pequeños gestos, favores, empiezan a surgir soluciones, y todo eso ha estado siempre para vos, lo que pasa es que no sabías cómo usarlo, o incluso no sabías relacionarte, hoy en día tenés una escuela online para aprender a hacerlo, ¿sí? Esta CBAO ya existe, así que podés aprender a hacerlo, podés aprender también a curarte, ¿sí? También con bioenergía, entonces estamos en una época maravillosa en donde solamente vos con tu conciencia podés mejorar tu vida, ayudar a tus familiares, ayudar a tu país, y todo esto, ¿sí? Pero primero, como siempre digo, de uno en uno. Muy bien, a ver, Ingrid, parece que hizo una, bueno, muchas gracias, dice, gracias a vos, en un día para ser positivos y dar gracias, claro, pero dar gracias por lo que quiero que se amplifique, y decir que no, que no nos dé miedo decir que no, le decimos que no a lo que no quiero que esté más, y al menos no tengo en mi mente pensamientos negativos ni en el cuerpo, parece fácil, pero no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, pero al menos si tratan algunas horas al menos de tenerse, no hacer juicio, no hacer crítica, no tener pensamiento rígido, ojo, ni hacia los demás, ni hacia uno mismo, ¿sí? Hacia nadie, ya van a ver cómo va a cambiar, ya van a ver cómo va a venirse el 2019, porque el 2019, ¿sí? Empieza, se empieza a generar ahora, a finales de el 2018, no es que empiece el primero de enero, ahí empieza directamente todo lo que se manifestó, por lo tanto, seamos inteligentes, ¿sí? Y en vez de estar preocupados de cómo terminamos el año, qué bien, qué mal, rapidito que se vaya, no, vamos a aprovechar todo lo que queda del año, ¿para qué? Para limpiar, ¿para qué? Para que el 2019 venga con fuerza, con energía a nuestro favor, y nosotros pisando firme en lo que queremos, salud, bienestar, alegría, sencillez, todo eso es lo divino, en cada uno de nosotros, vivamos a donde vivamos, tengamos las características que tengamos, ¿sí? Así que, claro, Ingrid, te vuelvo a responder, no solamente para decir cosas positivas, para que se amplifique y dar las gracias, sino también para dejar dicho lo que no querés más en tu vida, ¿sí? Bueno, muchas gracias, dice, se siguió uniendo gente, bueno, este Facebook fue cortito, los invito a todos si tienen ganas de seguir hablando, ¿sí? de hacer preguntas y de todo este tema, les recuerdo que en un par de horitas hago un programa en vivo que casi siempre es de una hora, en donde, aparte de hablar de el colapso nervioso, ¿sí? Cuando uno colapsa, con el ataque de nervios, con el ataque de ansiedad, todo eso, ¿qué hago? Bueno, hoy voy a explicar desde la biología por qué se da, para qué, cómo podemos darle respuesta y cómo pueden utilizarlo para su propia vida, ¿sí? necesitar a un otro para hacerlo. Así que los espero a todos, ¿sí? Si nadie, si no saben por dónde entrar, en mi mismo Facebook, un poquito más abajo, está el link, ¿sí? Está el link, así que hacen click ahí, entran y me pueden consultar lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias a todos, ¿sí? Muchísimas gracias, sí. Estén siempre pendientes que la biología Aura y CBA siempre te va a traer buenos consejos. Que mañana sea un día brillante y luminoso para vos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!